Señor fiel y amoroso, Padre todopoderoso, lleno de misericordia, perdona nuestras faltas, ayúdanos a guardar una vida bajo los deseos de tu voluntad, aumenta cada día nuestra fe. Amén. Propósito del día. Compartir la palabra de este día con algún familiar. Rayo de luz Ya puedes descargar la aplicación de nuestra revista en las plataformas de Apple Store y Google Play.